...febrero, hoy es hoy, como dice la vida, entonces, si repasamos un poco, ¿cómo va a estar la región metropolitana para el día de hoy? Repasemos entonces, la temperatura mínima fue de 15 grados, ¿qué estamos esperando? Que tengamos un cielo completamente despejado, ya amanecimos prácticamente soleado en toda la región metropolitana. Las máximas se van a dar entre las 4 y media, 5 y media de la tarde, y esperamos que esté cerca de los 37 grados en Santiago Centro, en la estación de Quinta Normal. En los alrededores, Tiltil, Lampa, podríamos alcanzar incluso 38 grados, y en los sectores más cálidos, ahí vamos a buscar las estaciones más calurosas que se van a dar hoy día, y se las vamos a contar mañana. Pero también podríamos estar cerca de los 39 grados fácilmente, porque ayer ya se registró una máxima de 38 en algunos de los sectores aledaños a Quinta Normal, por lo tanto, hoy día podemos tener una temperatura cerca de 39. Es tan importante que tengamos cuidado, Edurre, pasemos de nuevo el cuidado que hay que tener con los adultos mayores, intenten no sacarlos, si tienen que ir al médico, pasen los horarios para otra semana, porque de verdad que estos calores son terribles. Como muy bien me decía Gino Costa aquí presente, es increíble la mancha roja que se ve sobre la zona centro del país. Sí, esta mancha roja se da en horas de la tarde porque alcanzamos temperaturas muy altas, entre más rojo burdeo son las temperaturas más altas, y bueno, acá se pueden ver de repente algunas de las temperaturas que van a alcanzar cerca de 37 grados en el centro de Santiago, en algunos sectores 38 grados. Y se puede ver que ya para la cordillera, que es bastante más frío obviamente por la altura que tiene, claramente las temperaturas empiezan a ser los colores, perdón, un poquito más amarillos, verdes, eso da cuenta también de las temperaturas que son bastante más bajas. La familia Mendoza Godoy de El Monte pregunta, El Monte es el que ahí abajo vemos, justo hay un corazoncito ahí en El Monte, ¿cómo estará la situación en El Monte, Melipilla? También muy cálido, Melipilla ayer también estuvo con altas temperaturas, hoy día también podríamos estar cerca de los 37 grados para esos sectores, así que mira, no hay ningún sector de la región metropolitana que se salve de estas altas temperaturas, puede ser un par de grados menos, un par de grados más, pero aún así altas temperaturas extremas para todos los valles de la zona central. Yael, dentro de la región metropolitana, ¿cuáles son las comunas que van a estar un poquito más aliviadas con respecto a, no sé, Santiago? Yo no diría aliviadas, yo no diría aliviadas. Miruna, díganlo. Digo, para irme para esa comuna hoy. No, si te quieres aliviar de verdad, no es malo irse a sectores del litoral de la zona central, las temperaturas van a estar cálidas, agradables, pero no acá como 38, 37 grados, van a estar cerca de los 27, hoy día por ejemplo, la costa de la región de Valparaíso puede alcanzar 27 grados, lo que es muy alta esas temperaturas. Algunos de estos días puede alcanzar 30, pero aún así no se puede comparar con los 37, 38 grados, que ya es como un poco invivido. La familia Fuentes nos escribe desde Quintay. ¿Cómo van a estar las condiciones de metropolitana en Quintay? ¿Familia Arturía? Es mi hija, de hecho. Le da un saludo, entonces. Temperaturas agradables hoy día, cerca de 25 grados podría tener Quintay. Hay parte con cielo nublado, pero se va a despejar, debía despejarse rápidamente hoy día la región de Valparaíso, en sectores de la costa. El interior está soleado. Tengo una pregunta, ¿dónde compro los zapatos? No, 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 aquí. No, broma, pero es que me encantan. No, pero cuando hay 37 grados, ¿cuál es la sensación térmica que nosotros sentimos? ¿Hay un cálculo? Sí, hay un cálculo, tiene que ver también con el viento, depende también de dónde estás tomando la temperatura, si la estás tomando en una ciudad, en un lugar más bien rural, urbano. Hay un pensamiento personal, tiene una fórmula matemática. Sí, tiene su fórmula, sí. Sí, porque siempre se habla de la sensación térmica. Sí, pero si era como una sensación personal térmica, no. ¿Nosotros cuánto vamos a sentir la sensación térmica? Puede ser que sintamos cerca de 39 grados. Ok. Y recordemos que el suelo también siempre está más caliente, entonces esa sensación, cuando hay cemento, por ejemplo, te da la sensación de que es más caluroso todavía. Y a él, en redes sociales nos preguntan cómo va a estar principalmente la playa, porque hay mucha gente que se fue a Viña del Mar. Muy afortunados. En Viña, ¿cómo va a estar el tiempo por allá? Ya, Viña del Mar, amaneció con cielo nublado, niebla incluso, muy distinto a lo que tenemos acá. Eso se va a despejar, debes despejarse rápidamente ahora que salió el sol. Pero cuando dices que se despeja rápidamente, que a las 3 de la tarde... No, rápidamente a las 10 de la mañana ya debes empezar, sí, por eso bien rápido. Rápidamente debiese quedar despejado. A más tardar, quizás a las 11, cuando ya empieza a calentar bien el sol. ¿Cómo es ahora? Sí, como la hora imprudente. Sí, bien temprano. Y temperaturas altas para la región de Valparaíso, en sectores de la costa. Altas temperaturas, 25 a 27 grados podría marcar estar. Mira, que viene el mapa. Me gustó. ¡Qué buen mapa! 100 mil hectáreas nuevos. La familia Valdivia-Orsini de Vitacura. Preguntan a los Valdivia-Orsini de Vitacura. ¿Cómo van a estar las condiciones en Vitacura esta tarde? En Vitacura, de cielo despejado, a altas temperaturas también, 37 grados. ¿Por qué se ríe? Cerca de 37. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se está ahogando? ¿Qué pasa? ¡Qué miedo! Que no entendí. Sigamos, sigamos. 37 Santiago Oriente, San José de Maipo también. Por eso yo les comentaba que no necesariamente si vamos más cerca del Poniente, vamos a tener temperaturas más bajas. No funciona así. Podemos ver como el mix. En el sector nororiente solemos tener las temperaturas más altas en la región metropolitana. Por eso Polina suele tener temperaturas más desérticas. No sé si tú vives allá. Como que uno llega y ya no hay nada de vegetación. Es un peladero, digámoslo. Claro. Yo veo en el Cactus 4. Y las temperaturas son más altas, efectivamente. Y, por ejemplo, en invierno las temperaturas, las mínimas también son más frías. Es como más extremos allá. Sí, Yael, explíquenos eso de que uno... Yo tenía la idea que dije, bueno, si va el nororiente va a estar hipercaluroso y pensé que iba a estar más normal, digamos, entre comillas, en la zona poniente. Eso no es así. Yo pensé que no porque uno se acerque a la costa va a estar más fresquito, digamos. Claro, no necesariamente. La geografía afecta mucho y como tenemos cordillera de la costa integrada en todo nuestro paisaje, entonces eso va afectando mucho. Por ejemplo, Budahuel ha tenido temperaturas bastante más altas en estos días que Quinta Normal. Y Budahuel está más hacia la costa. Claro. Pero, ojo, más hacia la costa estamos hablando de un par de kilómetros también. O sea, está todo bastante cerca. No son cientos de kilómetros. Pero claramente si vemos, por ejemplo, desde Santiago hasta literalmente el litoral de nuestro país, claro, ahí las temperaturas son totalmente opuestas. Ahora, pasado el primer túnel desde Santiago hacia la costa, ya ahí cambia todo, ¿no? Claro, cambia todo porque suele llegar la nubosidad, ¿cierto? Como uno pasa el segundo túnel y de repente, pum, la nube. Uy, el vientito fresco. Ahora, qué loco, porque en Colina uno diría que al ser más abierto hay más viento y todo, pero se siente mucho más el calor. Hay harto cerro. Pero también creo que es una defensa porque en Santiago Centro, por ejemplo, con el cemento, quizá la percepción de calor sea mayor. Puede ser, también puede ser. Las percepciones, bueno, también de cada persona también son distintas. Por ejemplo, alguien me decía ayer que pasó un poco frío. ¿Ayer? ¿Qué? Más frío que el día lunes. Estaba muriendo ese señor. Es que a la tarde corrió un vientito, harto vientito. Sí, un ratito hubo viento. Sí, como las ocho. ¿Sabéis qué? Me pasó ayer que pasé a mi perrita como a las siete de la tarde para no sacarla a una temperatura y sentí menos calor que el día lunes. ¿Viste? Ahora, qué increíble. Fueron más altas las temperaturas. Y tú lo comentabas porque desde que eres meteoróloga que no habías visto una situación como esta. Y ver el mapa de Santiago con todas las temperaturas por sobre los 36 grados es de loco. Sí, llama la atención. Sí, pero lo que a mí me llama la atención a lo que yo voy con esto, de repente esto sí se da, pero se da un día. No se dan cinco días. Eso es lo que a mí personalmente es lo que me llama la atención y yo dije, yo nunca había pronosticado algo así. Y ahí la diferencia. Claro, no hemos tenido cinco días seguidos de altas temperaturas extremas. Sí uno o dos días de altas temperaturas extremas, pero cinco días con altas temperaturas extremas es algo que yo jamás había pronosticado. Y aparte si el domingo llegan a marcar de nuevo 33, porque dijiste que iban a ser 32, pero si llegamos a 33, serían más días. Serían más días de ola de calor. La ola de calor más larga es de 14 días. Sí. Pero lo que llama la atención son que van a haber cinco días de altas temperaturas extremas. Una ola de calor no es una alta temperatura extrema necesariamente. Claro. Temperaturas sobre los 36 grados es una temperatura alta extrema. Y tener cinco días de temperaturas quizás sobre los 35, 36 grados es algo que no es normal acá. Y ahí echamos la culpa al cambio climático. Es buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas mezcladas. Tenemos el calentamiento global, tenemos que estamos en el fenómeno del niño, que las temperaturas suelen ser más altas también en esta época del año por el fenómeno del niño. Pero también pasó una configuración sinóptica que nos da paso, nos da pie a que se den estas cosas. Traduzca, traduzca que es la configuración sinóptica. Entonces, a ver, nosotros en general cuando tenemos altas temperaturas acá en Santiago, en general en el norte también, en el centro y en el sur, es mucho porque tenemos viento este. Cuando tenemos viento este, cuando estamos pre-vaguada costera. ¿Por qué? Porque la circulación ciclónica te da viento este. Todo es circulación en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? En general, cuando tenemos esta baja presión, rápidamente baja hacia el sur. Pero ahora hay algo que lo bloquea y no puede pasar hacia el sur, entonces se queda pegada esta baja acá en la zona central. Por eso que tenemos tantos días de altas temperaturas. Para que le quede claro a todo el mundo, cuando hablamos de viento este, viento oeste, ¿es hacia dónde va o es desde dónde viene el viento? Es una muy buena pregunta. Es de dónde viene el viento. Viento oeste es que viene desde el este el viento. Y en Santiago, bueno, nosotros tenemos la cordillera por el este. Cuando el viento viene bajando desde el este, el aire se va calentando y se va secando. Y se siente ese vientito caliente. Se siente. El viento alto en esa zona se siente bastante. Las temperaturas suben un montón. En el norte se llama el viento terral, en la zona central el raco y el famoso puelche en la zona sur que afecta mucho a Pucón, a Villarrica. Y ahí, de repente, en Pucón y Villarrica hay viento muy fuerte cuando está el puelche. Ahora, el fenómeno del niño es, por eso mencionó a Iván que habíamos tenido lluvias. Sí. ¿Y este fenómeno, hasta cuándo dura un tiempo? ¿Viene siempre todos los veranos? Bueno, es fenómeno del niño, fenómeno de la niña es algo cíclico. ¿Qué estamos esperando para ahora? Estamos esperando que ya pasemos a un tiempo que se pone como neutro, más o menos desde abril. Todavía vamos a estar con el fenómeno del niño, ahora estamos en un momento bien intenso del fenómeno del niño, pero eso debiese empezar a cambiar más o menos desde abril en adelante. Se proyecta que ya estemos prácticamente sin el fenómeno del niño, pasando al neutro y quizás después incluso al fenómeno de la niña. ¿Cuánto duran los fenómenos? Mira, en principio, por papel, debiesen durar siete años el niño, siete años la niña. En la realidad no se está dando eso. De hecho, nosotros llevamos con la niña muchos años y recién este año tuvimos fenómenos del niño y por eso tuvimos muchas precipitaciones este año. ¿Y la de la niña, cuáles son las características? A grandes rasgos debiésemos tener menos precipitaciones en la zona central y también quizás temperaturas más frías. O la sequía que veníamos viendo. La sequía, claro. Oye, Yael, la familia Molina me escribió desde Rancagua, me dicen, estamos pegaditos a Santiago, ¿qué va a pasar en Rancagua? ¿Va a estar muy caliente allá o no? Sí, también altas temperaturas para Rancagua, la región de O'Higgins en general, la costa y sectores del interior podrían alcanzar también Rancagua a 36 grados. Ojo, Santa Cruz ha estado muy, muy cálido. Hoy día podríamos alcanzar cerca de 38 grados en Santa Cruz. Qué lindo que Santa Cruz va a dar. La familia Maldonado de Curacabí, pregunto también, en los valles de la RM, Curacabí, Casablanca. Curacabí está un poquito más hacia el poniente, ¿cierto? De repente suele amanecer con nubosidad, pero hoy día cielo completamente despejado, altas temperaturas extremas, cerca de 37 grados podríamos alcanzar también hoy día en Curacabí. ¿La típica nubosidad que hay a veces en Casablanca no va a estar presente en esta ocasión? Mira, la costa, bien a la costa amaneció nublado. Casablanca podría estar un poquito más fresco a esta hora, pero también se va a despejar y van a subir a altas temperaturas. Quizás Casablanca puede estar cerca de 30 grados. Qué lindo es Casablanca. Oye, el sol tan lindo ahí. ¿Tú eres de allá? Sí, tú eres de Viña. Yo soy de Viña. Y Julio, tú eres de Casablanca, además. ¿Y alguno se va a escapar el fin de semana a la playita o alguna Casablanca? Ayúdame a ella, porque cumplen su primer año los mellizos de mi hermana. Y tiene un panorama de piscina y todo. ¿Es recomendable estar tempranito entre un sábado? Porque con guaguita, piscina. ¿A qué hora vas? Desde las 3 de la tarde. Pero el peor horario. Sí, pero el peor horario. Pero bueno, la vida sigue. Tira el mal padre. A ver, a ver. Y sigue hoy el programa. La verdad que estar mucho tiempo al sol no es recomendable. Sin embargo, obviamente la piscina iba a bajar las temperaturas. ¿Qué recomiendo? Ahí de estos trajes de baño con manga larga, con protector, de hecho. Ah, perfecto. Mejor de nada, ponerle el bloqueador y después la ropita que tiene, filtro ultravioleta. Es metunarlo antes de salir de la casa. Embadunarlo. Los niños en general. Sí, salen como un cremino. Cada dos horas por lo menos, protector solar de nuevo. Y si se meten en la piscina, ni bien se salgan, nuevamente protector solar en todas partes. Y echarle dos horas antes de meterse a la piscina también. Oye.